Entonces esta tiene que quedar encina, gallo. Y encina. Aguas, quedo. Aguas, chico. Aguas, aguas. Aguas, chico. Ahora, ¿qué, chico de la mazacata? ¿Qué carajo es esto? Oiga, ¿qué no está mirando usted? Buenas tardes, asesino. ¿Pues no están huelgas? ¿Qué tiene haciendo eso ahí? Pues, ¿cómo que qué? Pues, estoy poniendo barda. Ah, ¿ahora va a poner barda? Ahora va a poner barda. Estoy poniendo, pues no, tanto se queja. Tanto ahí está, jode, jode, como coca. Que ponga barda. Y ahora que estoy poniendo ya los botas, no se van a ir allá con usted. Pero esa barda, esa barda es la que está poniendo. Bueno, ¿qué le interesa? ¿De qué material sea? Yo voy a poner barda. ¿Cómo se le ocurre? Todo lo mugroso va para la calle. En lugar de que ponga la buena vista para la calle, no. Usted mire, todo lo mugroso está poniéndolo para la carne. Para la calle. Oye, hasta se traba. Pues, ¿cómo no me voy a trabar con usted? Me desespera. Todo el tiempo hace cosas que no debe de hacer. Todo el tiempo. Ahora se le ocurre poner esos colchonzotes viejos ahí. Y de barda. No, es que no debe ser así nada. Hasta el... Además la está poniendo donde no debe de ponerla. Uy. Ahora... No, eso no es parte de usted. Eso no es parte de usted. Su barda va por aquí. No hasta allá. ¿Por aquí? Se está doñando de todo. Oye, ya se cree del ser y la veja ajena. Este. Oye. Ah, ya trae nuevo carreto. Vamos a seguir haciéndole acerca, compa. Párala, compa, chapadico. No, ya no debe de poner eso. Eh, hasta no se metan las... Pues, ¿cómo que no? Mi trabajador. Yo estoy perdiendo las horas. No le hagas caso a esta veja. Usted no debe de poner eso. Me va a seguir pagando mientras me siento. Yo le estoy pagando. Y eso que tiene que ver que le pague. Para que ponga la... Pero no debe de ir ahí. Esa debe de ir aquí porque usted se está adueñando de la calle. Ahí yo puedo ponerme a la hora que yo quiera. Y yo puedo parquear ahí mi carro. ¿Por qué? Porque no le pertenece a usted. ¿Esa es la ingeniera? ¿Aveja ingeniera? Ah. Eh, este. Ere. A usted ponga... Déjeme ponerlo. A mí ese es mi problema. Problem. ¿Sabes lo que me dice? Este, ¿me entiendes? En español, hablo en inglés. Ya, ya. No hable tanto. No hable tanto. Quíteme eso de ahí. ¿Qué? Mira lo que pasó. Ahora ya le pegó a mi carro. Yo le pegué a su carretto. Por poner esa cosa ahí. Ah, está preocupada la veja porque el otro... El blanquete ya se lo que está el dealer. Y acaba de sacar ese... ¿Usted no me lo paga? Doña Genoles, Doña Reca, Doña Amada 2.0. Ay, jajajajaja. Le está bonito a mi carro, ¿verdad? Lo que tiene es envidia. Usted me tiene envidia. Envedia ya esté. Sí, me tiene envidia. ¿De qué le voy a tener envidia? Yo traigo un carro y traigo otro y traigo otro. ¿Y usted no trae? Pero yo no tengo drogas ni otra, ni otra. Y a usted... Este se me hace que está más endrogada que... ¿Me lo paga? ¿Eh? ¿Usted me lo está pagando? Pues no, la... ¿Entonces de qué me critica? Yo no... ¿De qué habla? Usted no me lo está pagando. Es mi carro. Bueno, hasta lo que quiere son problems. ¿Pero por qué problems? Pues porque ven y reclamaron. Bueno, ya hasta que le tengo envidia. Trállele un huevo, gallo, para que se lempie. Para que no deje que... Es más, tengo unas gallinas pretas. Ay, se quiere una limpia, se la sale. Ahora hasta brujo me salió. Y pues que tendré. Yo le hago la lonchita de todo. No, no. Soy beco lo yo. No como usted. No me ando metiendo con las personas. Con traigo las chayotas. Usted se está metiendo conmigo con mis carros. Usted me tiene envidia porque yo traigo un carro y otro. Y me lo tiene que pagar porque por su culpa. Mira lo que le hizo. Dice que con su barda que pone ahorita. Oye, tal. Yo contraté al señor ingeniero, al señor doctor. No, arquitecto. Para... Arquitecto. Señor, arquitecto. Arquitecto. Arquitecto para que ponga ahí me barda. Para que no se le vayan los botes. Entonces, para allá. Ya, ya llega. Ya tira de un gran lado. Para que usted también respete. Y no se meta en lugares que... Porque la próxima... Ahí es parte de la calle. Yo voy a seguir metiéndome ahí. Además, esa barda no la queremos aquí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué? Pues, para bonita de... Esos colchones, ya tírelos. Tírelos y no los ponga de barda. No los queremos así de barda. Yo me barda la pongo como yo quiero. En serio, como el maestro José. ¿Eh? Y además, el labo neto, hijo de la chica. El labo neto, va para que se mere con esta mi casa. ¿Qué me importa que me mere? ¿Para qué quiero antes de simular? O para entrar otras cosas que no semos. Este y luego la gente cuando viene para acá. Ya uno demuestra a la persona que hace. Este. No. Menos bonitos que vaya para mi house. Aunque yo no me la mere. Y el señor... Pues, no, no queremos eso. Usted no hable tanto. Quítenme eso de ahí. Por su culpa le pegó a mi carro. Y ahora tiene que pagar mi carro. Por esa dichosa barda que puso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Dichosa? Sí, miren. ¿Qué tal? Unos colchones viejos. Una madera. Un chinchero. Da mal aspecto ahí, miren. Con su permiso, yo voy a seguir trabajando. Sega yo. Estipara la barda ya porque... Aquí es la señora del Cere. Veneno está diciendo que no podemos poner barda. La señora del Cere. La señora del Cere será de don Saralo. Porque del Cere no creo. Ya no con eso ahí. Le va a pegar a mi carro. Le va a pegar a mi carro. Deja el señor en Canario que trabaja. Le va a pegar a mi carro. Pregúntele. Pregúntele a Siri. A ver si se la quita. Señora Catato. Usted siga chamándole. Y por favor. Este. No quiero que vuelva a pesar acá en Cienameterreno. De la barda para allá. Usted puede hacer lo que quiere. Si quiere puede poner grafetes o lo que sea. Ahí en su barda. Es mi barda. No problem. Pues primero me paga lo de mi carro. Por culpa de usted. Deme. Deme. ¿Qué? ¿Qué deme? Pues ¿cuánto es? Esa manita. Pártelo de mi carro. Esa manita le hace falta a Benagre. No más. Siempre lo mismo con usted. Burlón. Falta de respeto a sus mayores. Porque yo soy mayor también. Debe de respetarme a mí. Pues para darse respetar. Primero respete. Yo siempre lo respeto. Pues no creo que porque ni me pruebas. Ah ya mero se mete. ¿Dónde me está echando un chagüer? Oh no. Yo a su traile ya no me voy a meter. Oh pues en mi terreno. Quiero que se meta. No estoy en su terreno. No estoy en su terreno. Hágase para allá. Hágase para allá. Esta es mi tierra. Dijo que él. El ángel. ¡Está me ensuciando! No me ensucie con su mugrero de usted. Sáquenla señora. Aquí ábrale. Ay para que se salga ya por favor. Ahora mire. ¿Dónde puso la barda? No puedo ni abrir la puerta de mi carro. Es corredesa. Es corredesa mire. Jere fíjese. Jere. Es corredesa. Ándale. 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 Cuatro de pulgas. Órale veja fina. Pero esto no se va a quedar así. No. Va a quedar mejor. Voy a festejar mejor. Dígale señora arquitecto. Joder las chicas.